Hola mi gente y bienvenidos al tercer episodio de Voltaje TV, mi nombre es Patricia Cornejo y les quiero desear un muy feliz 2012, nueva temporada con nuevos segmentos y muchas más sorpresas por venir. El año pasado estuvimos en la ciudad de Nueva York en un sinnúmero de conciertos, eventos y festivales. Aquí en Voltaje TV decidimos prepararles un breve resumen de los mejores momentos del 2011 por si se lo perdieron. Veamos la nota. ¡Suscríbete al canal! 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 esta noche en el último karaoke queens que opinan acerca del 2012 cuáles son sus proyectos cuáles son sus resoluciones del new year y vamos a estar pasándola bueno en el karaoke último cara o pero tenemos aquí famosos de la escena local que nos van a decir cuáles son sus predicciones mentiras cuáles predicciones primero resoluciones para el año nuevo para su resolución canuto garabá obscena y obscena pero después de la orgía que planes hay aquí háblame duro porque hay un sonido ambiente y seguir tocando y seguir tocando bueno eso está bien y qué dice axel santiago bueno para el 2012 tenemos mucho trabajo una gira por california miami esta gente tan exitosa a mí me hace sentir algo de envidia a ver la mala que dice la mala con ese la resolución para el año 2012 bueno resoluciones para el año 2012 bueno bueno y aparte aparte de las nuevas resoluciones todo el mundo anda todo paranoico que el 2012 que los mayas que se acabó esta vuelta que no sé qué es cierto no es cierto ustedes qué piensan hacer el mundo se salvó el mundo se salvó el mundo se salvó y esta es vuelta de tv antes del apocalipsis soluciones para el año 2012 ¿cuál fue la nueva resolución para el año nuevo? oh la resolución para el nuevo año keep on rocking motherfuckers, keep on rocking keep on rocking motherfuckers eso también lo hago con el juego de volver nada el año del mundo es lo que me esperas get rocking, get laid, get drunk, get to hell and keep on rocking keep on rocking keep on rocking bueno la otra y la otra la otra la paranoia del 2012 qué pasa con esa paranoia la paranoia del 2012 en el moro maya había un typo es el es el 2021 es el 2021 nos salvamos 10 años todavía nos queda resoluciones para el año 2012 y nada de respuesta de reina es una resolución seria de hombre serio eso es totalmente falso y ustedes están mereciendo una cachetada ojalá que algo pase weón y que cambie la mentalidad de las personas que es lo que se llama esta candidata se la merece toda esa es, esa es, esa es esa es y esta es la borrachera que me voy a pegar esta noche gracias a ustedes por acompañarnos y esto es Montaje TV, nos vemos adentro predicciones por el año 2012 según el Mr. Nick predicciones en la presión en la presión bueno correspondiente al grupo karma el grupo subite grande bautista tenemos un calendario bastante lleno espero que no vaya bien el apoyo de la gente estamos ahora tocando con este con la rocola de Yerbaquero los días lunes espero que no vaya bien ah bueno, listo viejito resoluciones personales vamos a grabar no no no, resoluciones personales resolución personal de Nick por el año 2012 bueno eh, antes de todo tener salud y más trabajito bueno viejito, aparte de esto el pesimismo que ha nacido a través de los 2012 los mayas, los predicciones que han tratado la paranoia que opinamos? eso lo digo es paranoia hermano yo no creo en esa vaina hermano y la paranoia es el deporte nacional de este país lo dije en televisión este es Kike se va y ustedes luego se muevan amigos de Voltaje estoy aquí con el responsable de mi estado mental de esta noche estoy aquí con Rigos el director creador de El Karaoke End de Antiguo es el último Karaoke del año Rigos bienvenido a Voltaje TV desde hace rato queríamos estar en este campo eh, gracias hermano es un honor que me tengan acá en esta entrevista acá no tienes que estar otra vez con vos aquí en cámara gracias por estar aquí en el Karaoke Rigos, resoluciones para el nuevo año pues hermano esperando que crezca mucho que esto siga saliendo adelante el Karaoke y muchos proyectos más vamos a traer muchas bandas oiga no todo el mundo me está saliendo con unas respuestas más culas valen reinas de belleza my name is Rigo y representa Colombia no, 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 no resoluciones personales yo Rigosaurio voy a dejar de beber este año 2012 por ejemplo ah no, eso sí eso sí todos los mentirosos decimos eso yo llego prometiéndome que voy a dejar de beber pero ya me voy a coger el nuevo año totalmente borracho Rigos lo tengo que dejar de beber gracias por estar con nosotros gracias a ustedes gracias Kike como siempre muchísimas gracias por el Karaoke muchísimas gracias a ustedes por vernos Kike se va reportando desde la antigua templo del rock en español en la ciudad de Nueva York gracias Kike TV ustedes no se muevan chau chau y después 5 minutos y después 5 minutos y después 5 minutos en esta nueva temporada tenemos una nueva sección donde estaremos apoyando a los músicos y artistas para que nos puedan platicar acerca de los proyectos y planes que tienen para el 2012. En esta ocasión estuvimos platicando con la banda de metal industrial Nordstrom para ver qué proyectos y planes tienen para este año. Veamos la nota en este nuevo segmento Urban Profiles. Buenas noches señores, somos Nostrum. Acabamos de tocar aquí en el Webster Hall, como pueden ver. Soy el guitarrista de Nostrum. Mi nombre es Leandro Tiza. A mi lado tengo a Alejandro, el bajista. ¿Qué onda? ¿Qué onda todos? ¿Cómo van? Manuel, el vocalista. Voltaje TV, gracias por todo, gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Acabamos de terminar este show, primera vez en Nueva York, en la ciudad. Nos fue muy bien y estamos muy contentos de estar aquí. ¿Qué tenemos nosotros ahora en este momento? Nostrum como banda, ¿qué es lo que tenemos ahora? Estamos empezando a lanzar nuestro primer álbum que prontico va a salir. Tenemos bastantes proyectos para el 2012 de tocar más, que la gente nos conozca más, que se den cuenta de todo el trabajo, todo el buen metal que estamos haciendo acá en Nueva York. Estamos metiéndole toda, para sacar el nombre de Colombia adelante, el talento nuestro. Nosotros estamos influenciados por todo tipo de música, por sonidos fuertes como Fear Factory, mucho industrial, mucho death metal, sonidos europeos. Tratamos de tener una combinación de todo, un poquito y darle nuestro propio toque. Manuel, cuéntanos, ¿qué sentiste del show hoy? ¿Qué sentiste? ¿Como músico? Muy contentos porque el lugar se presta para hacer un muy buen show, tiene muy buen sonido, la ingeniería de sonido es espectacular, las luces, la gente, la respuesta al público es muy buena. Estamos muy contentos y pues ojalá se vean, nos inviten más a estos eventos y nos den una oportunidad de estar en tan buenos sitios como el Werster Hall, que es un venue muy conocido acá y es una gran oportunidad para nosotros. Aquí han tocado muy buenas bandas, bandas muy conocidas, así que estamos muy contentos de verdad por estar en este lugar y bueno, para toda la escena metalera de verdad, esto es un sacrificio para ustedes, algo que estamos haciendo muy propio, de mucho trabajo de verdad. Así que, fuerza nosotros, fuerza con la banda, por favor apóyennos y pues para Voltaje TV, de verdad un agradecimiento muy especial. Buenas noches a todos, nosotros somos Nostron, mi nombre es Manuel Quique, vocalista líder de la banda, un salido muy especial para Voltaje TV. ¡Suscríbete al canal! Muy contentos, muy contentos, muy felices de la tocada y de poder estar aquí por primera vez en New York. Primera vez en Estados Unidos, ¿cómo se siente la acogida de la gente? Bueno, muy bien, fue una sorpresa para nosotros porque todavía no somos una banda que jale o muy conocida, pero se acercó mucha gente latina de todos los países, también gente acá del país y bueno, creo que salió todo bien, así que esperamos regresar pronto. También una sorpresa para el 2012. Y bueno, sí, queremos componer un nuevo disco, queremos seguir haciendo más videoclips de nuestro anterior álbum, que todavía estamos girando y presentando. Estamos festejando nuestros 10 años de vida también, así que tenemos muchos planes para el futuro. Ok, muchas gracias, loco. Del carajo subieron y estamos aquí en Voltaje TV. Somos carajo de Argentina, un saludo para Voltaje TV, que viva el rock, wey. Bueno, ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su sintonía una vez más. Y no se olviden que si tienen sugerencias o si quieren compartir sus hábitos con nosotros, de visitar nuestra página web que aparece en pantalla, o también pueden visitar nuestra página web. Mi nombre es Patricia Conejo y les mando un besote. Ustedes están viendo Voltaje TV. ¡Suscríbete al canal!